Orocar es un nuevo concepto de taller altamente especializado en ofrecer un servicio integral en las reparaciones y mantenimientos de su vehículo. Revisiones oficiales, mecánica rápida, aceite y filtros, amortiguadores y con un stock de más de 4.000 neumáticos. Orocar, tu taller de confianza. Y todo en multimarca, ven a Orocar.